¡Chuchu! ¡Titunis! Yo tengo un triángulo cuadrado, cuadrado, un cuadrado naranja Cuadrado, cuadrado, me gusta su color Este cuadrado es naranja y brillante Cuadrado, cuadrado, yo tengo un cuadrado Círculo, círculo, un círculo amarillo Círculo, círculo, me gusta su color Este círculo es amarillo Círculo, círculo, yo tengo un círculo Rectángulo, rectángulo, un rectángulo verde Rectángulo, rectángulo, me gusta su color Este rectángulo es verde y brillante Rectángulo, rectángulo, yo tengo un rectángulo Rombo, rombo, un rombo azul Rombo, rombo, me gusta su color Este rombo es azul y brillante Rombo, rombo, yo tengo un rombo Estrella, 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 una estrella morada Estrella, estrella, me gusta su color Esta estrella es morada y brillante Estrella, estrella, yo tengo una estrella Corazón, un corazón rosa Corazón, me gusta su color Este corazón es rosa y brillante Corazón, yo tengo un corazón Rojo, rojo, tengo un camión rojo Rojo, 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 me gusta este color Con este camión viajo mogollón Rojo, rojo, tengo un camión rojo Naranja, naranja, tengo un camión naranja Naranja, 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 me gusta este color Con este camión viajo mogollón Naranja, naranja, tengo un camión naranja Amarillo, tengo un camión amarillo Verde, 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 tengo un camión verde Verde, 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 me gusta este color Con este camión viajo mogollón Verde, 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 tengo un camión verde Azul, azul, tengo un camión azul Azul, azul, me gusta este color Con este camión viajo mogollón Azul, azul, tengo un camión azul Morado, morado, tengo un camión morado Morado, 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 me gusta este color Con este camión viajo mogollón Morado, morado, tengo un camión morado Negro, negro, tengo un camión negro Negro, negro, me gusta este color Con este camión viajo mogollón Negro, negro, tengo un camión negro Un cocodrilo se iba a la guerra De su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir con elefantes va Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaba con afán Y al enseñar sus afilados dientes Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Apareció un elefante grande La guerra está a punto de empezar La guerra está a punto de empezar Oh cocodrilo, mejor salir corriendo Salta al río y escapa sin dudar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas del Nilo se ha ido a luchar Bitsi Bitsi Araña subió por la pared Vino la lluvia y se la llevó Ya salió el sol, se secó la lluvia Bitsi Bitsi Araña otra vez subió El pequeño Tuni subió por la pared Vino la lluvia y se la llevó Ya salió el sol, se secó la lluvia Y el pequeño Tuni otra vez subió Bitsi Bitsi Araña subió por la pared Vino la lluvia y se la llevó Ya salió el sol, se secó la lluvia Bitsi Bitsi Araña otra vez subió Van y vienen, vienen, van las pequeñas marionetas Van y vienen, vienen, van y tres vueltas nos darán Vino la lluvia y se la llevó por la pared Levantad las manos, decid hola marionetas Levantad las manos, decid hola otra vez Van y vienen, vienen, van las pequeñas marionetas Van y vienen, vienen, van y tres vueltas más darán Wafu y Tuni, decid hola marionetas Wafu y Tuni, decid hola marionetas Panda y Tuni, decid hola otra vez Van y vienen, vienen, van las pequeñas marionetas Van y vienen, vienen, van y tres vueltas más darán Levantad las manos, decid hola marionetas Levantad las manos, decid hola otra vez Van y vienen, vienen, van las pequeñas marionetas Van y vienen, vienen, van y tres vueltas más darán Y van a bailar, las pequeñas marionetas bailarán De nuevo cuando vayas a dormir El pulgar, el pulgar, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El índice, el índice, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El corazón, el corazón, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El anular, el anular, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El meñique, el meñique, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Fuego, bomberos, la casa está ardiendo, fuego, bomberos, la casa se quemó. No fui yo quien la quemó, fue la cocinera, no fui yo quien la quemó, fue el cocinero. Fuego, bomberos, la casa está ardiendo, fuego, bomberos, la casa se quemó. No fui yo quien la quemó, fue la cocinera, no fui yo quien la quemó, fue el cocinero. Fuego, bomberos, la casa está ardiendo, fuego, bomberos, la casa se quemó. No fui yo quien la quemó, fue mi amiga Tini. No fui yo quien la quemó, fue el perro Guafú. No fui yo quien la quemó, fue mi amiga May. No fui yo quien la quemó, creo que fue Tini. ¡Ups! Hola Tini, ¿qué te parece si aprendemos los nombres de los vehículos? ¡Genial! Vamos a usar tu baúl mágico. Vamos niñas y niños, para abrir el baúl mágico tenéis que decir... ¡Abra cadabra titunís! ¡Abra cadabra titunís! ¡Guau! ¡Lo habéis conseguido! ¡El baúl está lleno de vehículos. ¡Venga Tini! ¡Descubramos los vehículos que hay dentro de tu cofre! El coche El coche de policía El camión de bomberos La excavadora La ambulancia Ahora, juguemos juntos Encuentra el coche ¡Muy bien! Encuentra el camión de bomberos ¡Genial! Encuentra la excavadora ¡Bravo! ¡Vamos a seguir con nuestro viaje Y a encontrar más vehículos El tren El taxi La moto El avión El avión El tractor Y ahora ¡Vamos a jugar! Encuentra el tren ¡Muy bien! Encuentra la moto ¡Estupendo! Encuentra el avión ¡Genial! Ahora ya conocemos Muchos medios de transporte ¡Gracias a Tuní! ¡Muchas gracias Tuní! ¡Un fuerte aplauso ¡Niñas y niños! ¡Nos vemos en el próximo episodio de... ¡Pironí! Roja, roja Una moto roja Roja, roja Me gusta este color Con esta moto Viajamos tú y yo Roja, roja Una moto roja Naranja, naranja Una moto naranja Naranja, naranja Me gusta este color Con esta moto Viajamos tú y yo Naranja, naranja Una moto naranja Amarilla Amarilla Una moto amarilla Amarilla Me gusta este color Con esta moto Viajamos tú y yo Roja, roja Amarilla Amarilla Una moto amarilla Verde, verde Una moto verde Verde, verde Me gusta este color Con esta moto Viajamos tú y yo Roja, roja Verde, verde Una moto verde Azul, azul Azul, azul Una moto azul Azul, azul Me gusta este color Con esta moto Viajamos tú y yo Roja, roja Azul, azul Una moto azul Una moto azul Morada 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 Una moto Morada 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 Me gusta este color Con esta moto Viajamos tú y yo Roja, roja Morada 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 Una moto Morada Negra Negra Una moto Negra 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 Me gusta este color Con esta moto Viajamos tú y yo Roja, roja No Sí ¡Suscríbete al canal!